Si, si, si Estoy descargando Espera que estoy descargando Si, yo tengo que dibujarlo Bueno, tengo que hacer esto Espera, espera Espera, esto no es en En Keepervision.com No sé lo que puedo hacer Y yo tengo que ponerlo aquí Espera, enciendo la luz Espera Vale, espera que estoy cargando Estoy intentando ver No, no sé Lo guardé Vamos Vamos Ah, también puedo cambiar el idioma No, no, no No estoy en Por favor, estoy en español Por favor Vale Vale Vamos Vamos Además Lo guardé 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 Vale, Kiber era lo más bueno